Hola, espero que estén bien. Bueno, aquí les voy a explicar para qué sirve la infusión. Bueno, tenemos que tener dos equipos iguales del mismo nivel y todo. Vamos a ir a equipo, a infusión. Tenemos que tener gotas de éter y dos equipos iguales del mismo nivel y todo. Todo igual. Por ejemplo, yo escogí, vamos a escogerlo otra vez. Vas a escoger el equipo, el que quieres infusionar con la otra parte igual. Y aquí ven que se puede infusionar y para lo que sirve es, sube 10 niveles más. Como ven aquí, sube de nivel 45 a nivel 55. No lo voy a infusionar porque no me interesa ese ítem. Solo era para darle el ejemplo. Pero aquí me dice, infusión, gotas de éter necesitadas, 0. Si leen aquí. O que dice que tengo, porque aquí dice que tengo dos gotas de éter. Para saber si tienes gotas de éter, vas a ir donde dice equipo, donde dice... No es ahí. Es el menú, artículos. Aquí tengo gotas de éter, tengo 6. Tengo 6 partículas, o sea que puedo hacer un éter cuando tenga 6 gotas de éter. Pero completo, gotas de éter como tal, tengo solo 2. Ella cree que le estoy saludando a ella. Bueno, cualquier duda me dejan saber en comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.